Las autoridades electorales de Michoacán consideran a partir del secuestro de María de Lourdes Torres Díaz, candidata del Partido del Trabajo y Morena a Presidenta Municipal de Álvaro Obregón, el proceso electoral se empieza a enrarecer, indicó Humberto Urquiza Martínez, consejero del Instituto Electoral de Michoacán. Lo que esperamos es que aparezca lo antes posible, que aparezca con bien, evidentemente, y en esa perspectiva de que aparezca, que se empiecen a generar las condiciones para que no vuelva a suceder, porque lo que menos necesita un proceso electoral, en particular las campañas, es que se genere esta idea de incertidumbre, porque obviamente a los candidatos esto les va a mermar. Humberto Urquiza lanzó un llamado a los partidos políticos que participan en la contienda en Michoacán para que informen cualquier situación que padezcan sus candidatos, a fin de evitar lleguen actos como el sucedido con la candidata de Morena y PT. Ahí creo que el llamado será a que si los partidos políticos saben de alguna situación compleja para sus candidatos, que lo señalen a la autoridad, sea en mesa de gobernabilidad, o sea directamente, pero que hay un trabajo conjunto y permanente entre las instituciones. El plagio de la candidata ocurrió, según testigos, cuando se encontraba en las oficinas del Partido del Trabajo en una reunión con su equipo de campaña en el centro de Álvaro Obregón, de donde fue sacada por dos sujetos y se la llevaron en una camioneta de lujo, la cual señalan es propiedad de María de Lourdes Torres Díaz. Con imágenes de Juan de Rejón, Miguel García Tinoco, Notivideo.